Para los senadores del PAN, PRI y PRD, las cuatro ternas para elegir a igual número de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, CR, tienen que regresarse al Ejecutivo Federal, pues no reúnen los requisitos de ley y la mayoría ha mostrado ignorancia del sector. Tengo el video de cómo en la comisión mostraron un total desconocimiento absoluto al tema. ¿Qué se les está proponiendo? Dijo el coordinador PRIista Miguel Ángel Osorio Chonag. María Chávez, de vendedora de lencería A. Funcionaria en Sener. De parte de nosotros, no habrá el apoyo, no habrá el respaldo, y creo que es dejar constancia que más allá de oponernos a lo que propone el Gobierno, nos oponemos a que estén destruyendo todas las instituciones reguladoras. Tan importante para este momento para el país, refrendó, no respaldaremos las propuestas mientras el coordinador panista Mauricio Curi González calificó. De lamentables, ninguno reúne el perfil para manejar, para ser parte de este consejo, lo que necesita el país es gente preparada, gente capaz y gente que verdaderamente tenga la posibilidad de tener un puesto de estos y que no sea solamente una cuota política o un amiguismo. En su oportunidad, el PRDista Miguel Ángel Mancera, destacó que fue un ejercicio muy desafortunado que exhibió a gente que no cumple con el perfil, y es lo primero que hay que ver. La idoneidad, hay que ver la idoneidad, está muy bien que sean éticos, honorables, todo eso está muy bien, pero también, se debe de cumplir con un perfil, porque es una posición sumamente técnica para el beneficio del país, eso es, importante. ¡Suscríbete al canal!